Bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos con la noticia ahora mismo aquí en Gol Viral. La selección peruana no endereza su rumbo en las eliminatorias 2026 y tras la derrota ante Bolivia, 2-0, todo se pone cuesta arriba. No solo por los resultados y a la ubicación en la tabla de posiciones última con un punto, cuatro derrotas al hilo y un empate, sino también porque el equipo no muestra ni ápice de mejoría fecha tras fecha. Con ese panorama, este martes 21 de noviembre recibiremos a Venezuela en el Estadio Nacional y de consumarse una nueva derrota, el proyecto comandado por Juan Reynoso podría tener su punto final. Desde el bando contrario ya nos tienen en la mira y así lo dejó en claro Fernando Batista, director técnico de la Vinotinto, quien viene realizando una destacada campaña en estas cinco primeras jornadas del proceso clasificatorio. En total, contabilizando el último 0-0 con Ecuador, los llaneros suman dos triunfos, dos empates y una sola derrota, destacando el 1-1 que rescataron ante Brasil en la fecha 3. Sabemos de la necesidad que tiene Perú porque no ha empezado bien las eliminatorias, pero como digo siempre, queremos competir y veo bien a los muchachos para ir a hacer un gran partido en Lima, manifestó el entrenador de 53 años en su última conferencia de prensa, donde analizó a la blanquirroja y el reto que le espera en Lima. Por otro lado, en referencia al trámite que vivió en el compromiso con Ecuador, Batista rescató el punto que se llevaron a pesar de haber jugado en condición de locales, pues enfrente tuvieron a una selección muy dura y que también supo hacer lo suyo. Fue un partido muy parejo, casi no hubo llegadas claras. Siempre queremos mejorar, hoy solo nos tocó llevarnos un punto, aunque mantuvimos el arco en cero. El camino es muy largo, agregó. Finalmente, el estratega rescató los valores que vienen destacando en Venezuela y lo importante que son para su idea de juego. A pesar de tener elementos jóvenes, Fernando Batista ha sabido encontrarles un lugar y potenciarlos con futbolistas de mayor experiencia como Salomón Rondón, Jefferson Soteldo, Rómulo Otero y Tomás Rincón. Sin duda alguna, la selección peruana afrontará un partido durísimo. Cristian Cáceres está viviendo un gran momento en su club y nos puede aportar muchas en el mediocampo. Samuel Sosa nos gusta por su perfil en el 1VS1 y por su pegada. Pero consideramos a todos de la misma manera, puntualizó el DT argentino. Tras el empate 1-1 ante Ecuador, el futbolista Jefferson Soteldo habló de lo que fue esta contienda y aseguró que van a tratar de mejorar algunos aspectos para que la selección de Venezuela pueda conseguir esa identidad que tanto quieren ofrecer en el campo de juego. Creo que podemos intentar jugar más, pero tampoco no vamos a decir que no. Igual siento que con trabajo vamos a volver a tener esa identidad que necesitamos y vamos a enfrentar ese próximo partido que va a ser difícil, dijo al término del partido. Asimismo, el popular Pablo Marmol mencionó que ahora se les va a venir un difícil partido contra la selección peruana, por lo que tratarán de sumar de a tres o de, al menos, conseguir un empate en el Estadio Nacional de Lima. Nosotros vamos con todo a buscar los tres puntos, si no se puede vamos a intentar no perder. Creo que lo más importante es poder sacar algo de Perú, señaló Soteldo cuando y a qué hora juegan Perú-VS Venezuela. Hay que mencionar que el encuentro entre Perú-VS-Venezuela por la fecha 6 de las eliminatorias 2026 está programado para este próximo martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Sí, creo que podemos intentar jugar más, pero bueno, eso se va logrando poco a poco, tampoco nos vamos a volver a decir que no. Para salir jugando tenemos que seguir entrenando, trabajar cada día más y bueno, yo creo que con el trabajo vamos a poder lograr esa forma de jugar y esa identidad que nosotros necesitamos, pero bueno, yo creo que me voy feliz y esperar el próximo partido va a ser difícil también. Bueno, difícil, pero buscando los tres puntos, pero es un rival directo. Sí, sí, nosotros vamos con todo a buscar los tres puntos, si no se puede, bueno, tampoco perder y bueno, creo que lo más importante es poder sacar algo de Perú. El mensaje para... Los últimos resultados de Juan Reynoso con la selección peruana han dejado mucho que desear. De 15 unidades en juego en las eliminatorias sudamericanas 2026, el ajedrecista registra un punto. Así pues, luego de la derrota ante Bolivia, la bicolor quedó relegada en el último lugar de la tabla de posiciones, por lo que deberá replantear y conseguir una victoria ante un motivado Venezuela. En medio de este contexto, también han empezado a sonar nombres que podrían sustituir al DT Nacional en el banquillo del equipo patrio, como es el caso de Jorge Sampaoli. Tal y como informó TNT Sports Argentina, Sampaoli es uno de los entrenadores que se perfila a ser candidato para dirigir al equipo incaico. Perú marcha último en las eliminatorias con apenas uno punto, y con la continuidad de Juan Reynoso en duda, uno de los nombres que comenzó a sonar es el de Jorge Sampaoli, se lee en la publicación que realizaron en su cuenta oficial de Twitter. Por el momento, el argentino se encuentra sin actividad, luego de su último paso por el Brasileirao. El nacido en Casilda fue destituido de su cargo en Flamengo, tras una seguidilla de malos resultados, motivo por el que se encuentra en busca de nuevas opciones. Eso sí, pese a la delicada situación que atraviesa con la selección peruana, Juan Reynoso aseguró que seguirá al mando de la bicolor y que respetará su contrato. Ese tema no lo resuelvo. Mientras veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, me ilusiono. De ahí en más, sé que esto es fútbol, hay situaciones ajenas a la cancha que suman y restan. Siempre he sido muy perseverante y hoy no va a ser la excepción. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente por la molestia, no comparto su opinión. El fútbol está hecho de estos momentos y lo que hace la diferencia es los que revierten estas situaciones, señaló el DT Nacional. Los números que dejó Jorge Sampaoli en Flamengo La salida de Sampaoli dio mucho de qué hablar en Brasil. Los problemas internos con miembros del plantel y derrotas en los partidos más importantes del Brasileirao originaron que el DT argentino salga por la puerta falsa en el 2023. Así pues, el ex técnico de la selección de Chile disputó un total de 39 partidos, registrando 20 triunfos, 11 empates y 8 derrotas. En el momento de su salida, Flamengo ocupó la séptima posición del Brasileirao, ubicación extraña para la institución que peleó los primeros lugares en las últimas temporadas. No obstante, sin él, ahora el Fla se encuentra en la sexta ubicación. Sorprende la... Quiero pensar que la tranquilidad de Juan Máximo es puertas hacia afuera y que el mensaje es distinto hacia adentro con los jugadores y demás. Quiero pensarlo porque me encantaría tener ahorita su calma, ¿no? Estamos tratando de canalizar de la mejor forma esta situación bastante complicada. Estamos... Ha sido nefasto, o sea, un arranque nefasto y que yo, por ejemplo, me equivoqué una fecha, dos fechas, tres fechas, cuatro fechas, me equivoqué en muchas cosas, no gané un solo partido, no metí un solo gol, roté en cinco partidos a 23 titulares. Yo nunca he visto eso. En cinco partidos tiene 30 jugadores diferentes. O sea, es una situación que me parece insostenible y lo otro es que yo diga, bueno, yo tengo contrato toda la eliminatoria. No pasa por ahí, pasa por hacer un poco de autocrítica. Si queremos mejorar, necesitamos autocrítica. Por eso te digo, espero que esa autocrítica esté de puertas adentro porque no la tienes que decir hacia afuera. Pero ojalá exista. Ojalá, ojalá. Y yo creo que es así, ¿ah? Y yo creo que es así. Bueno, mis amigos, ¿qué opinan sobre las novedades futboleras del día? ¿Crees que será un punto positivo que Sampaoli se convierta en el nuevo entrenador de Perú? Coméntanos, mi amigo, y nos vemos en la siguiente edición aquí en Gol Viral.